Nada ni nadie me quita mi paz interior. Reto del día número 13. Porque mi paz interior no depende de los demás. Yo soy responsable de mi paz interior. Podemos decir la frase anterior varias veces con los ojos cerrados. Pon tus manos sobre el corazón. Porque mi paz interior no depende de los demás. Yo soy responsable de mi paz interior. Porque mi paz interior no depende de los demás. Yo soy responsable de mi paz interior. Porque mi paz interior no depende de los demás. Yo soy responsable de mi paz interior. También podemos ponerle humor a las cosas. Porque tú vas por la calle, vas a pasar la vía o el carro que viene lejos, acelera y te pita. Para que corras, te quites de su vista. No hay tiempo para cerrar los ojos, respirar profundo, ni para decir la frase, porque mi paz interior no depende de los demás. Yo soy responsable de mi paz interior. Tienes que pasar la calle y antes de que venga otro carro, tienes que estar en un lugar a salvo. O estás en una fila de la EPS, como en Colombia, son las siglas para el sistema de salud que tenemos y hay que pagarlo mensualmente. Te entregan un formato en un lugar. De allí vas a hacer fila de una o dos cuadras en otro lugar para poder pagar. Y bueno, también puede ser una fila en un banco, en un centro comercial, en tu lugar de mercado. Y la fila es enorme. Y, por ejemplo, estás muy agotado o agotada. Y ya casi llegas a la cajera. Y las personas que están justo enfrente de ti, ven a un amigo y lo dejan pasar con su carrito de mercado para que pague. Entonces, allí está esta versión que puede ser pura coincidencia o muy parecida a la realidad. Entonces, imagínate que estás en esa situación. Respira profundo. Y entonces di, ningún... Perturba mi paz interior. Vamos a repetirlo juntos. Ningún... Perturba mi paz interior. Mi paz interior depende de mí y no de los demás. Vivo en paz. Soy paz.